Bueno, tenemos la posibilidad de estar con el señor Carlos Maldini, presidente del Club Deportivo Cultural. Hace algunos días nada más, en rueda de prensa, para decirlo así, un poco con todos los medios, se hizo, cacho, el lanzamiento en esto que siempre uno quiere que son los desafíos, indudablemente el hecho de la política, el hecho de estar, el hecho de una relación, el hecho del poder, son grandes desafíos. Digo, por ahí, la pregunta es, ¿qué lo anima a Carlos Maldini a tomar esta decisión? Bueno, mirá, siempre, de hecho, las personas son muy incompletos, ¿viste? Siempre estamos atrás de querer algo más, que es lo que se llama deseo. Y bueno, es un deseo de hace mucho tiempo, es decir, yo siempre trabajé en esto. Hubo un momento de mi vida en que yo, con familia y la política, tuve que elegir la familia. Es decir, uno tiene que alimentarla, tiene que trabajar para la familia. Y bueno, tomamos esa determinación, inclusive el partido que yo representaba, no la estaba pasando muy bien a ningún tipo de nivel. Lo que no quiero decir que hoy estemos muy, tampoco excelentemente, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto me motiva a mí porque ya llego a una situación de mi vida en que estoy prácticamente con lo que yo hago, que es el negocio que sigue teniendo mi hijo, así que prácticamente ya me estoy retirando de lo que es el comercio. Y eso me permite a mí volver a tener esta posibilidad. Y muchos amigos que fueron los que más pesaron. Es decir, ellos hicieron hincapié en que yo era la persona ideal para encarar un nuevo proyecto, y estoy pensando siempre que la persona que estaba a cargo del Ejecutivo en este momento no podía repetir más por los dos años que había cumplido de acuerdo a Carta Orgánica. Entonces ahí empezamos a trabajar y bueno, ahí comenzó la idea. Y esto se plasmó ahora, el viernes pasado, y bueno, ahora próximamente vamos a lanzar la campaña. Bueno, recuerdo que en la rueda de prensa mucho se habló de lo que se dice desde la gestión de un actor de gobierno, con querer consensuar. Nosotros observamos que, a ver, el consenso siempre es bueno, pero creo que todo indica que hay interna, ¿no? No hay, creo que acá está muy definido que las cinco personas declaran que va a haber interna. O sea, creo que no hay posibilidad de negociación. Sí, se hace muy difícil por la cantidad. Si lógicamente fuéramos dos o tres, ya es más fácil. Pero cinco es un número difícil de manejar. De hecho, esto está en manos de un poco del que tiene que tratar de lograr el consenso de la parte de la gente que está manejando hoy el oficialismo, digamos, dentro del radicalismo. Va a depender de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué es la propuesta? Y yo creo que lo mejor acá, y lo que le va a hacer bien, es una interna. Porque en la interna se ve, se vota, yo creo que sale favorecido o se vota a la mejor gente. En una de esas yo estoy creído que yo soy el mejor y la gente no lo ve así. Y bueno, y si me toca perder y lo tengo que reconocer, es decir, bueno, yo estaba equivocado. Yo no era la idea que tenía la gente de mí. Y era una sensación, o las encuestas me daban cierta posibilidad que, lamentablemente, cuando llega la interna no lo podemos plasmar, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos y juega a nuestro favor, primero es que nunca estuvimos en nada. Es decir, nosotros no cumplimos ninguna función en el gobierno. Y es gente totalmente independiente la que nos acompaña. Prácticamente yo y José Ángel y que me acompañan son los que más hemos participado en política. Y bueno, la idea es un poco alternar, es decir, cambiar. Es decir, yo creo que esto le va a hacer bien a la ciudadanía de Arroyito. O sea, ¿qué análisis o cómo ve la actualidad de la ciudad de Arroyito? Yo creo que la ciudad de Arroyito está creciendo y está en lo que respecta a la municipalidad. Ha sido más o menos, el trabajo que se ha hecho ha sido bastante, bastante bueno. Pero, como te decía recién, hay otras ideas, otras formas de trabajo. Creo que hay mucho para mejorar, hay mucho para hacer. Yo el otro día hablaba de lo que era toda la parte de la digitalización, de lo que es la parte pública. Es decir, que ahí hay que ver, crear algún modelo de lo que sería una secretaría, se le puede llamar así, donde uno pueda tener control de la gestión, que yo creo que eso lo hace mucho más visible. Y yo siempre te lo pienso, ¿por qué? Porque siempre se habla de todos los políticos, de todos los niveles. No hablemos de Arroyito, hablemos de lo que se hable, de la ciudad que se hable o de la provincia que se hable. ¿Pero por qué? Porque las cosas no son claras. Es decir, cuando las cosas quedan claras, hay muy poco para después poder, digamos, discutir sobre la transparencia de un político. Por supuesto que después están las chicanas políticas, eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué sucede? Si seguimos así, nadie va a querer agarrar política. Entonces, creo que hay que empezar a dejar las cosas en claro. Como yo proponía, cada vez que se entra una persona que entre y su grupo de secretarios, más el grupo de directores, que son las plantas políticas, digamos, y tendremos que hacer la declaración jurada de nuestros bienes, de nosotros, nuestras esposas y nuestros hijos, si son mayores, ¿no es cierto? Y se termina el problema, vos te vas de ahí, hay una discusión, che tu patrimonio, si el patrimonio aumenta, además hay alguna forma que puede aumentar, si recibió una herencia, ganó un, como es una lotería, se puede dar, pero hay muy poco que hacer si uno sabe lo que cobra un funcionario hoy. Es decir, de esa forma se esclarece todo, es decir, lo más fácil, uno de los puntos, hay muchos, ¿no es cierto? Aparte, marca la transparencia. Exactamente, yo creo que por eso empieza. Uno, me acuerdo de algunas frases, ¿no? Que hay un poco lo que decías recién, o sea, lo que está bien hay que continuarlo, y lo que hay que mejorar, sí hay que mejorarlo, ¿no? La otra cuestión es que uno por ahí se pregunta, ¿cuatro años son suficientes o cuatro años y más? No, te explico la situación mía y lo que yo propongo. Como es una reforma que nosotros consideramos bastante profunda, cuatro años y no es que sean suficientes, no hay más, cuatro años. Eso es de parte mía, cuatro años. Es decir, yo lo tengo claro a eso, nosotros entramos a hacer una reforma en todo lo que, que esto no se, ojo, que tampoco significa una reforma que vamos a aumentar los impuestos, que vamos a echar empleados, que vamos a tomar, que no, no una reforma bien hecha, cosas que queden claras, y que si no se pueden hacer en esos cuatro años, queden las cosas para que los próximos que vengan, la puedan continuar. Es decir, pero la idea nuestra son cuatro años. Si puede ser alguien del grupo nuestro, es buena obra, ¿no es cierto?, para alguien que esté, piense como nosotros. Y si le toca ser otra gente, no te olviden que el radicalismo, si gana las próximas elecciones, va a tener 20 años de gobierno, y ya son muchos. Entonces, por lo menos que lo que entre, tengan las cosas que puedan trabajar tranquilamente. Yo estuve participando en la Carta Orgánica Municipal, me acuerdo, allá por el año 96, 97, y había cosas que nosotros las queríamos dejar escritas, yo sobre todo era una persona que a mí me gusta dejar las reglas claras, y bueno, cuando íbamos a la discusión, tanto con el grupo que teníamos nosotros, el radicalismo, con el grupo del justicialismo que estaba en ese momento, no se quería dejar muchas cosas escritas. Que si se hubieran dejado, hoy, no habría muchas de estas discusiones, muchos problemas. Es decir que, no hay que tener miedo de dejar las cosas escritas. Y además, el que piensa, hoy está gobernando un radical, pero mañana puede gobernador otro partido. En serio, esto tiene que ser igual para todos. Carlos, ¿cómo piensa usted que van a ser estas internas? Que van a ser, uno por ahí dice, feroz. Porque realmente se va a poder mantener una contienda de cinco candidatos. Uno dice por ahí, ¿cómo le va al bote? Y va a ser feroz. Digamos que cada uno va, igualmente depende de cada candidato. Lógico, porque uno va a defender su postura y no va a claudicar en eso. Ahora, yo creo que somos toda gente educada. Ya hay uno muy corrido en lo que es el tema político. Y no hace falta, yo creo, que ningún tipo de agresión ni nada por el estilo. Entiendo que esto tiene que ser normal, ¿no es cierto? Que no haya problemas. Por lo que yo conozco los actores que estamos en el juego, yo crearía que no tendría que suceder eso. Pero bueno, ¿viste qué? Los pensamientos, las cosas que se dicen a veces puede afectar a alguien. Sí, y un poco también viene acompañado de que por un lado es el candidato y por otro lado son los seguidores, ¿no? Que son los que por ahí terminan mezclando las cosas. Exactamente. ¿Cuándo será el lanzamiento? Porque estaba programado para una fecha, pero también sabíamos que había gente de vacaciones y se trata de que estén todos. ¿Cuándo sería? Está programado para el viernes 15 de febrero y va a ser en el Salón de Sosa, en el sector sur, en la Dora B de Rodríguez, en 1870 el número más o menos. Esa dirección. Digo por ahí el mensaje final, ¿no? Que usted le pueda dejar a la gente, lo dejamos liberado para que usted pueda dejar un mensaje y para que la gente también vaya más allá. Es que podríamos haberle preguntado algunos puntos de la campaña, pero queremos ser respetuosos y esperar. Vamos a esperar que sea el lanzamiento. Bien, yo diría que nosotros estamos, el grupo está abierto para todas las personas, tenemos gente de otra ideología política. El viernes acérquense, escuchen la propuesta nuestra, el por qué y para qué queremos nosotros ganar una linterna dentro del radicalismo. Es importante que estén, que participen también, les pido la participación. Nosotros no tenemos problema. El que quiera, se acerca, se discuten los temas, lo hacemos democráticamente, así que lo estamos esperando. El día viernes, ahí de nosotros vamos a decir los por qué y los para qué queremos llegar al gobierno. Carlos, el enorme agradecimiento por este tiempo que nos hace a ellos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, porque ustedes siempre son los que están dejando que nosotros presemos las ideas nuestras. Gracias. 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 Gracias.